Un año de decepciones y fracasos para las Rayadas del Monterrey este 2023, sin poder llegar a una final en el clausura y apertura. Aún así, las Rayadas nos regalaron varios gritos de gol en el Gigante de Acero. En este video reviviremos los goles grabados en este canal, Rayados Mike, de las Rayadas del Monterrey este 2023 en el Estadio BBVA. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de las Rayadas del Monterrey! En Chile, lo mejor todos los días informa, ¡Gol de las Rayadas del Monterrey! ¡Lo anunció con el número 8, Diana Evangelista! ¡Gol de las Rayadas del Monterrey! 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 ¡Gol! 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 ¡Lo amo todo! ¡Gol! 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 ¿No va a matar el cielo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuál fue su gol favorito de las rayadas del Monterrey este 2023? Muchas gracias. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye.